¡Bienvenidos amigos! Estamos iniciando con Triple A Fusión. Desde la arena López Bateo, los saludamos con mucho gusto. Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Hay rivalidades que hoy estarán acrecentándose en este cuadrilácero, Bernardo. ¿Qué tal, José Manuel? Amigos de TLC Deportes, listos para las grandes emociones de Triple A Fusión. Como siempre, un gran ambiente en todas las funciones que se realizan y calidad en la lucha libre. Hoy veremos dos batallas muy interesantes porque llega Tizi, Zumbi y Argenis para enfrentarse a los Inferno Rockers y todo el infierno que llevan con ello. Este será uno de los eventos que tendremos para todos ustedes y la posibilidad de ver nuevamente al equipo de los Inferno Rockers. Y también tendremos a Atomic Boy haciendo equipo con Pasión Cristal y con Lolita en contra de la Apache, Sexy Lady y Mamba. Decimos que hay rivalidades que seguirán creciendo porque hay una que no se olvida y es la de la Apache con Atomic Boy. Hoy se vuelven a ver las caras en el cuadrilátero de Triple A Fusión. Estamos listos para comenzar con las emociones en la pantalla de TBC Deportes desde la Arena López Mateos en Tlanepantla, Estado de México. Llegado de Clovis Llegado de Joaquín 10 días sobre mí 2 días sobre mí 1 más, 1 más, 1 más Ahora sí, te voy a acabar esta noche Maestro de maestros, descúddate Vengo con todos Será una victoria más ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? ¿Sabes qué? ¡Suéltame! No, suéltame Hoy te voy a demostrar quién es mejor ¡Suéltame! ¡Arriba los nuevos! Siempre quieres quedar bien conmigo Cuídate, esta noche voy por ti Pues ya vimos lo sucedido Y hoy tendremos Pasión Cristal, Lolita y Atomic Boy Para enfrentarse ante el Apache, Sexy Lady y Mamba En nuestro evento estelar en Triple A Fusión Será la lucha estelar Y ya vimos de lo que es capaz el Apache Se han dado con todo en varias partes de la República Hoy se verán nuevamente las caras Y después de la pausa Dizzy, Zumbi y Ajemis Con toda la voluntad para tratar de pasar por encima De los Infernos Rockers En la pantalla de TVC Deportes Regresamos con nuestra primera lucha en Triple A Fusión Y enviados del mérito infierno Aparecen estos aijados de Lucifer Conocidos también como los Infernos Rockers Ellos son Devin Rocker, Soul Rocker y Machine Rocker Y directamente de la escuadra verde-amarela El hombre que ya se está preparando para el Mundial Todas las damas ya lo esperan Y aquí hace su aparición El ídolo de las multitudes Con ustedes El carismático Zumbi 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 Esta calidad, porque él se habla de tú con el dios del aire, Eolos. Con ustedes aparece el siempre ágil y vertiginoso, Trici. Y para completar esta tercia de su hichida, perteneciente a una de las más grandes dinastías de luchadores, con ustedes el hombre que le es fiel a la bandera de triple A, aparece Arcanic. Llevando como refería al internacional, Piero Lucharon. ¡A ganar una sola caída! ¡Una sola caída y sin límite de tiempo! Estamos iniciando con este programa de triple A fusión. Los Inferno Rockers que están de vuelta. Y por el otro lado, Zumbi, Argenic y Dizzy. La ventaja de los Inferno Rockers es que por primera vez sus tres adversarios están haciendo equipo. Ese es un obstáculo difícil de superar y de saber llevar en esta batalla tan complicada, en frente de hombres que se conocen tan bien y que viven un excelente momento. En los cuadriláteros como los Inferno Rockers que vienen decididos a destruir a sus rivales. ¡Listos! Encima enviando a Soul y el centón recibe para Dizzy en este regreso que tiene a triple A. Argenic también sufriendo en contra de los tres. Ahora el turno. Sufrir es el pecho y el machetazo que le está dando Machin al tres contra uno. Es como están atacando esos Inferno Rockers. Con superioridad numérica, esa es parte importante o fundamental de la estrategia. Toma otra vez el impulso necesario Machin Rocker. A impactar con un antebrazo poderoso, Argenic. Se ha tenido que abandonar el cuadrilátero. Zumbi entra decidido a ponerle un alto a los Inferno. Pero bueno, se está topando con pared. Y aparecen de esta forma con los contactos. Ahora jalando de la cabellera Zumbi. Con el impulso sobre las hogas. Machin lo levanta. Silla eléctrica. La patada sobre la pierna. Y listo con el candado invertido. Y la patada que le está dando Machin. Hay una mejor conjunción por parte de estos tres gladiadores. Y eso lo están demostrando hacia afuera. Zumbi ahora el que tiene que regresar es Dizzy. Pero rápidamente sorprende Machin. Después Soul y después Devil con esos impactos sobre el pecho. Todo sobre este hombre Dizzy. Está sufriendo bastante. Ha tratado de escapar pero no le ha funcionado nada. Otra vez Dizzy sale rebotado. De las garras de estos grandes rudos. Que han logrado imponer sus condiciones. En la mayor parte de sus combates. Si ha habido rivales que se les han complicado. La última vez que los vimos en triple A fusión. Vaya que le dieron una sorpresa. A los Psycho Circus. Con la llegada de Uro Rocker. Y ha quedado pendiente ese duelo de revancha. Después de lo visto en la arena de S. Quedando en pie de guerra. Y viene con el contacto pero lo está recibiendo. Devil con todo sobre el pecho. Ahora falla y el regreso va a ser de Zumbi y de Dizzy. Con esas tijeras chocando a los Inferno Rockers. Y para afuera del encordado. Se prepara para volar. Fija el objetivo. Tope directamente sobre el pecho. Y también para el otro lado. El lance de Dizzy y de Zumbi. Dejando fuera de combate a los Inferno. Ya les están contando a los seis gladiadores. Excelente respuesta por parte de los técnicos. Lograron comunicarse bien. Entendieron que tenían que sacarlos primero. Y después atacar con ese triple lance. Lo han conseguido. Y ahora tienen la oportunidad de recuperar el dominio. Bueno, nunca lo habían tenido. Pueden empezar a dominar esta batalla a partir de este momento. En 18 la cuenta ya había regresado Dizzy. También Argenis estaba de vuelta en el ring. Y parece que Argenis ahora el reto es sobre Soul. Pidiendo el apoyo del público. Esto les puede dar un respiro a los Inferno Rockers. Que ya han logrado ponerse en pie. Bien, regresar a sus esquinas. Mientras no llega el ataque. Esto lo va a aprovechar Soul Rocker. El impulso hacia las hogas. Bien, se lo quita del camino. Trata de regresar. Pero la patada va sobre el pecho. Para este gladiador invierte. Lo lleva sobre las hogas. Vaya con el lazo al cuello. Trata de regresar con la patada. Se quita en segunda instancia. Soul. Pero lo que no puede quitarse es esa cachetada y la patada que va directamente sobre el rostro. Lo frenó, lo golpeó. Después lo pateó. Y ya intentaba lanzarse hacia afuera del cuadrilátero. Pero... Shin Rocker logra ponerse en el camino. Pero también sale del cuadrilátero después del excelente movimiento de Argenis. Lo lleva sobre las cuerdas. Y ahora sobre Débil. Otras tijeras más. Lo envían hacia el otro costado del encordado. Trata de regresar. Pero se va Débil. De largo sobre esta pasarela. Por donde salen los gladiadores. Pero Argenis quiere seguir con el castigo. Está llegando sobre la tercera con algunas dudas. Pero consigue el enganche. Y lo lleva ese contacto sobre la madera de esa pasarela. Y Débil ha quedado fuera de combate. Buena demostración por parte de Argenis. A lo lejos, mareado, golpeado. Débil va a tratar de recuperarse y regresar hasta su esquina. Una oportunidad que estaba esperando Zumbi. Para demostrar toda la capacidad. Después de su debut en San Luis Potosí. Onde se llevó la victoria en contra del Apache. Con ayuda del Atomic Boy. Que más adelante vamos a ver a estos hombres en el evento estelar. Y Zou tratando de burlarse de Zumbi. Y hoy el público en Tlalepanta parece que tampoco está muy de acuerdo con la presentación de Zumbi. A triple acusión. Pero este sorprende a Saul con esa patada a la cabeza. Y la burla que tiene. Y ahora Zumbi. Esta mierda estaba celebrando. Pero qué patada le dieron. A la boca del estómago. Y vaya que Machine no perdona. No se ha tentado el corazón Machine Rocker. Hasta donde lo mandó. Casi está la esquina. Tampoco se puede confiar en este gran rudo. Porque Zumbi sabe dominar. Sabe utilizar muy bien las piernas. Ya conectó dos buenas patadas. Y la tercera se la clava en la cara. Qué buen contacto. Y va para abajo. Entregado Machine Rocker. Y arriba el duelos en contra de Saul por segunda vez. Rechazo al pecho. Y otro impacto más. Bien demostrando que tiene la manita pesada. Y ahí las burlas por parte de Saul. Sobre un Zumbi que ha quedado entregado sobre la esquina. Pero invierte. Lo lleva hacia el otro costado. Buena patada al rostro. Y ahora lo deja ahí para que venga el sentón de Zumbi. Quedando de esta forma. Y el doble rodillazo. Que le está dando las piernas. Y Saul va hacia afuera. Muy buen ataque por parte de Zumbi. Y otra vez. Esquerrazo con patada para llegar a la humanidad de Débil. Abandona el cuadrilátero. No los va a dejar respirar. Se ha multiplicado el brasileño de una manera sorprendente. Patada a la cabeza con los tres. Ha terminado. El brasileño Zumbi. Tiempo para reordenar la estrategia para los Inferno Rockers. Está de vuelta en el cuadrilátero. Y así es como celebra. Este brasileño. Y viene al ingreso de Dizzy. Esperando a cualquiera de los tres. Y el que vuelve es Saul. De poder a poder en el centro del cuadrilátero. Ya no han podido atacar en equipo los Inferno Rockers. Eso les ha afectado en poder dominar esta lucha. Bueno, el golpe por parte de Saul. El reciente Dizzy está listo para pagarle con la misma moneda. ¡Vaya derechazo que le da! Dizzy a Saul Rocker y ese sí le dolió. ¡Qué impacto le han dado! Bueno, hasta la peluca de fuera ya tiene Saul. Durísimo el impacto sonó en toda la arena López Mateos. Va a tratar de buscar la revancha inmediata. Pero se han ido a las cuerdas. Y ahí Dizzy puede tener una mejor alternativa para llevar hasta el fondo del abismo a su rival. Tijeras. Y ahora el engaño. El que ingresaba era Débil. Pero se fue de largo. Y ahora se atora con las cuerdas. Pero logra rehacer el camino. Engancha y para el otro costado está remiando a Débil. En el enfrentamiento en contra de Machin ahora Dizzy. Pero ahí está el tonelaje a su favor por parte de Machin Rocker. Dejando sobre la lona y el giro que da en el aire Dizzy. Metiéndose con Argenis. La amenaza con ingresar por parte de Argenis. El engaño ahora que tienen sobre Piero. Parece que eso es lo que tratan de hacer ahora los Infernos Rocker. Sacar de concentración a los tres que están en la esquina contraria. Machetazo al pecho que le aplica Machin. Y ahora lo lleva hacia el otro costado. Pero sale por encima de la tercera cuerda. Trata de regresar. Impacto al pecho que está llevando Machin Rocker. Y ahora Dizzy está buscando el ascenso sobre la tercera cuerda. Engancha de buena forma a Machin. Y lo está llevando hacia el otro costado del encordado. Parece que en este caso los técnicos están tratando de llevar la lucha hacia su zona. Y esto les está favoreciendo hasta este momento. Porque no atacan en su prioridad numérica los Infernos Rockers. El impulso sobre la soga. Buen giro. Con la patada. Y para afuera. Está aremeando a Machin. Se prepara para volar. Listo. Dizzy sobre la tercera. Portada al frente sobre Machin Rocker. Se está funcionando por completo la estrategia. Ahora son los técnicos los que entran al cuadrilátero. También son dos Infernos Rockers. Buenas patadas por parte de Zumbi y Argenis. Listo para lanzarse nuevamente Argenis. Pero se encontraron en el camino los dos Infernos Rockers. Listos para lanzarse Zumbi desde la tercera. Portada hacia atrás Argenis. También listo. Con la altura y cayendo. Sobre su rival que era David Rocker. Han topado con pared los Infernos Rockers. Los tres técnicos han encontrado la manera de dominarlos. De hacerlos retroceder. Y de atacarlos abajo del cuadrilátero. Queda Dizzy en contra de Machin. Se lo está llevando con eso la carrana. Lo está tomando solamente de una de las piernas. Se necesita más para terminar con Machine Rocker. Y necesitaba más fuerza Dizzy. Porque Machin es seguramente el más poderoso de los Infernos Rockers. No se puede descartar que en cualquier momento llegara Uro a tratar de destruir a todos los que se le pongan en su camino. Contra Lona. La cuenta se queda solamente en dos segundos. Logra levantarse. Y va a buscar Dizzy el final con ese giro. Pero ya se había retirado Machine Rocker. Está en la ceja del encordado. Y son castigos muy fuertes los que tiene. Falla con ese sentón. Lo había dirigido mucho para castigar a Dizzy. Y lo está dejando sobre el esquinero. Listo para el suplex. Rocker con el giro suplex con puente olímpico. Y esto puede ser todo para Dizzy. Llega el conteo en tres. Así es como están terminando con Dizzy. Y la victoria se la llevan los Infernos Rockers. En un cerradísimo duelo en mano a mano. Al final de la batalla Dizzy hizo un gran esfuerzo. Pero no pudo con Machine Rocker. En ese puente olímpico. Logró imponerse de una manera clara y contundente. Que Zumbi está alegando ahí con el referee. De que se había levantado. Pero no lo creo. Me parece que hoy Machine Rocker ha demostrado. Porque es el elemento más completo en su estilo. Y es que en ocasiones es complicado. Encontrar un trío que pueda batallar. De a tú por tú a los Infernos Rockers. Y Zumbi, Dizzy y Argenis. Pueden ser luchadores muy capaces. Pero era la primera vez que estaban haciendo equipo. Y faltó coordinación en el momento importante. Y bueno, toda la confianza que han acumulado los Infernos Rockers en el último año. Les da esta posibilidad de salir una vez más. Con el brazo en alto. De nuestra primera batalla en AAA Fusion. Y reconocimiento del público. Y Dizzy que, insisto, hizo un muy buen esfuerzo. Y un buen mano a mano final contra Machine. Pero ya se le acabó el oxígeno. No pudo soportar el impacto tremendo que recibió por parte. Es un rocker y tuvo que pagar con la derrota. Pues vaya final. Una victoria más que están consiguiendo los Infernos Rockers. Para una mejor ocasión. El equipo de Dizzy, de Zumbi y de Argenis. Lo que sí es que con esa potencia. Y con ese tipo de suplexes. Los Infernos Rockers pueden seguir acumulando triunfos. Aquí está la repetición de ese doble tope por parte de Dizzy y de Zumbi. También la manera como se lanzaba Argenis sobre el pecho de Devil Rocker. Arriba las cosas no iban a funcionar bien para Zumbi. Cuando lo sorprendieron con esas patadas por parte de Machine Rockers. No tuvo piedad. No tuvo compasión del brasileño. Este doble lance también resultó muy importante para los técnicos. Primero Zumbi. Y después lo propio de Argenis. Estaban asumiendo el riesgo importante en la altura. Para efectuar ese mortal invertido. Y de manera efectiva iban cayendo sobre los Infernos Rockers. Casi de manera simultánea. Zumbi y Argenis. Y dejaban la gran responsabilidad a Dizzy y a Machine Rocker. Para que definieran el destino de esta batalla. Y no se pudo agitar el giro y el suplex al estilo de los Rockers. Este castigo que le ha dado muchos triunfos a Machine Rocker. Y ahora no fue la excepción. Dizzy quedaba eliminado. Y la victoria fue para los Infernos Rockers. En esta primera contienda que les llevamos a trapez de triple a fusión. Gran victoria. Esta tercia rudísima que ha logrado dominar a los que se les pongan enfrente. Incluidos los Psycho Circus. Volvimos en la arena en esta. Y más adelante nuestra gran lucha estelar. Atomic Boy. Invasión Cristal. Y Lolita hacen equipo para enfrentarse a Sexy Lady. Mamba. Y al Apache. En lo que es la gran rivalidad. Apache y Atomic Boy. Más adelante. En triple a fusión. No se lo pierdan. Aquí en la pantalla de TVC Deportes. Estamos de regreso en triple fusión. Y vamos a recordar lo sucedido la semana anterior donde la parca negra hizo su debut en triple a fusión. Acompañado de Pentagón Junior y de Chessman para enfrentarse a Electroshock. A la parca y al campeón fusión que es Fénix. Así comenzaba la lucha para Fénix con ese tipo de contactos. Después Electroshock buscaba regresar pero lo llevaban sobre esa pasarela a la altura que toma Fénix. Y el contacto que se lleva y el dominio que hasta ese momento tenía la parca negra de la parca. Pero era el regreso del campeón triple a fusión. El impacto que se llevaba Chessman con ese cinturón. Lo mismo que la parca negra. Y así trataba de terminarlo con ese suplex con Nelson. Después la desducadora contra Lona por parte de Electroshock. La estatura y los tamaños que está alcanzando el campeón triple a fusión. Para llevarse a Pentagón Junior de esta manera. Logró recuperarse de ese impacto tan fuerte que se llevó en la pasarela. Después la parca negra le ponía un alto. Lo hacía sangrar de la nariz. Es un impacto tremendo que se llevó Fénix pero no se intimidó. Regresó a la batalla. Atrapó a Pentagón Junior. Se aventó entre segunda y tercera. A una velocidad impresionante. Recorriendo una distancia increíble para impactar a su rival. El doble tope por parte de Electroshock y de la parca. Y las cosas que daban arriba entre Pentagón Junior y entre Fénix. Se levantaba del segundo impacto que le estaba dando Pentagón. Pero cuando trataba de colocarle al tercer bombazo consecutivo. Fénix se recuperaba. Laura Carrana y la victoria que se llevaba Fénix sobre Pentagón Junior. Aunque la rivalidad no para entre estos dos gladiadores. Y vaya rivalidad y vaya calidad de lucha que vimos la semana anterior en el evento estelar de triple a fusión. Y más adelante Atomic Boy, Lolita y Pasión Cristal contra Sexy Lady, Mamba y el Apache. En una gran rivalidad que vamos a recapitular porque de verdad que ha tenido buenas y malas para las dos esquinas. Todo iniciaba en Pachuca, Hidalgo, donde el Apache le daba una catastrófica bienvenida a Atomic. Acompañado también por Billy el Malo y por Mamba. Y en muchas de las ocasiones el Apache se ha acompañado de Mamba. Este ha sido un equipo que ha terminado con Atomic. Hoy vamos a ver si la alianza con Lolita y con Pasión Cristal puede rendir frutos. Pero lo que sí es que es un joven que está tratando de crecer ante un gladiador veterano. Pero un gladiador que ha terminado con muchos como lo es el Apache. Incluso Atomic Boy ha lanzado el reto de máscara contra cabellera. Le ha costado mucha sangre esta rivalidad desde que el Apache señaló a este joven como su víctima. Le ha hecho en varias ocasiones la vida imposible como aquella noche en Pachuca. Cuando esa herida de la que ya hemos platicado con Atomic Boy le ha dejado una huella difícil de olvidar. Y por eso Atomic ha decidido lanzar el reto. Y cueste lo que cueste está dispuesto a apostar la máscara contra un veterano de tanta categoría como lo es el Apache. Y es que después de esa herida y después de la manera como lo humilló el Apache no era para menos. Aquí trataba de regresar Atomic Boy con esas patadas a la cabeza. Y trataba de hacer lo mismo pero el Apache tiene mucho colmillo. Pauleaba Atomic Boy. Trataba de regresar con ese contacto sobre el pecho. Pero es una rivalidad que cada vez va tomando tintes. Y me parece que el Apache no va a poder escapar de ese enfrentamiento de máscara contracabellera que ya ha lanzado Atomic Boy. Aquí buscaba llevarse el triunfo pero el Apache respondía con esas patadas sobre el pecho. Ya muy agotado estaba Atomic Boy. Se llevó de la derrota en Pachuca Hidalgo. El primer gran golpe lo daba el Apache en este año pasando sobre la humanidad de Atomic Boy. Humillándolo haciendo de esta batalla un total martirio. Mucha sangre la que derramó aquella noche Atomic Boy. La segunda batalla fue en Irapuato donde el Apache llegaba tan seguro de sí mismo de volverle a repetir la paliza a Atomic Boy. Que venía mentalizado a que alguien, específicamente el Apache, pagara los platos rotos. Las cosas cambiaban porque Atomic Boy en esta ocasión sí pudo dominar con la agilidad. Y con este tipo de lances por encima de la tercera cayendo con todo sobre el Apache. Un contacto fuerte que tenía aunque respondía el Apache junto a María Apache y junto a Mamba. Y trataba de repetir lo mismo que había hecho en Pachuca. Pero Atomic se levantaba y lo enviaba sobre el esquinero que ya no tenía protección. Y esto causaba un herido en la frente del Apache. Y sangre se paga con sangre y así lo demostraba Atomic Boy. Sirviéndose con la cuchara grande con esa silla. Pero aún así seguía despertando el coraje del Apache. Y Irapuato el gran golpe fue para Atomic Boy quien le demostró al Apache que no va a jugar con un cachorrito en el cuadrilátero. Que tiene con qué responder Atomic Boy y que una lucha de Máscara contra Cabellera sería de pronóstico reservado en AAA Fusión. Así se iba. El Apache no dejaba descansarlo a Atomic Boy. Y también crecería esto en AAA Fusión porque se le aparecería ya muy lastimado del brazo y el contacto a la cabeza directamente con ese sillazo para no permitirle luchar a Atomic Boy. Él había anunciado que por una lesión que le había provocado el Apache no iba a poder tener actuación. Pero también nos esperaba el sillazo que iba a llegar por parte del Apache. En Ciudad de Zahualcóyotl la gran ventaja sería para el Apache. Pero fue un ataque bastante ventajoso el que realizó sobre Atomic Boy que estaba lastimado. Eso no le importó al maestro de maestros aunque se llevó la rechifla de toda la afición de Ciudad de Zahualcóyotl. La cuarta lucha entre estos hombres se iba a llevar a cabo en San Luis Potosí y también lo vimos en AAA Fusión. Y de inmediato el Apache se iba sobre la máscara de Atomic Boy tratando de romperle la incógnita. Las patadas por parte del último gladiador. Pero un Apache que estaba incontenible sobre un Atomic que ya no pudo continuar después del castigo al principio que le había dado el Apache. Así es que de esta manera es como quedaban en inferioridad numérica. Tuvieron que desenvolverse arriba Zumbi y el niño hamburguesa en una lucha en desventaja. Todo indicaba que el Apache se iba a llevar una victoria fácil pero venía de regreso ya lastimado, ya vendado Atomic Boy. Y le iba a echar a perder la gran fiesta al Apache. Lo dejaba cegado con un líquido en los ojos. Esto lo aprovechó muy bien Zumbi que conectó una patada impresionante al rostro del Apache. Y con esto el Apache, el maestro de maestros, se llevaba la derrota y hacía el coraje de su vida porque Atomic se la volvió a hacer en San Luis Potosí. Le recordamos nuestro evento estelar. Atomic Boy, Pasión Cristal y Lolita se miden ante el Apache. Sexy Lady y Mamba. Esto al regresar con Triple A Fusión en TVC Deportes. Y por el pasillo de las luminarias aparece esta belleza, esta dama que todos quisieran tener, pero ella seguramente nos va a despreciar. Con ustedes aparece la rudeza y sensualidad de Sexy Lady. Y si de sensualidad hablamos, hoy viene dispuesta a robarse el cariño de varios aficionados de la arena López Mateo, de la sangre nueva de Triple A, aparece Mamba. Acompáñenlo con esos aplausos, porque aquí está el también llamado Maestro de Maestros. Muchos años impartiendo cátedra en Japón, y hoy viene impartir esa cátedra a la arena López Mateo. Recibamos al gran Apache. Y la belleza tabasqueña, que esta noche viene dispuesta a romper corazones. Seguramente, seguramente ya vio al objetivo, pero antes de eso, se enfocará a sus rivales, porque derrochará glamour, presencia, y con ustedes, Pasión Cristal. Y también conocida como la cinturita más pequeña de Triple A, esta hermosa mujer, que seguramente ya conquistó a toda la arena. Hoy viene a demostrar que no solo es belleza, sino también lucha libre en su máximo esplendor. Con ustedes, la guapísima Lolita. Y el joven que se atrevió a desafiar al gran maestro, que también le ha demostrado tener agallas para poder enfrentar a los grandes, y hoy viene a demostrar de qué está hecho Atomic Boy. Y esto comienza antes de que termine la presentación oficial. Se va el Apache cuando estaba entrando Atomic Boy. Y así es como estamos arrancando con nuestro evento estelar. Una sola caída y sin límite de tiempo, por el bando de los rudos, Sexy Lady. Le da a sus rivales, y de inmediato el Apache, se le va encima a Atomic Boy. Haciendo un trabajo también importante, Sexy Lady y Mamba. Patada a la espalda de Sexy Lady para Lolita. Y comienza a meterse con la máscara de Atomic Boy. Quiere que corra la sangre temprano el Apache. Y ya logró rompérsela a Atomic, mientras que arriba del cuadrilátero no tiene mucho apoyo. Lolita sufriendo con Mamba y con Sexy Lady. El impulso sobre las hogas, el ataque al coste por parte del Apache. Doble patada, rebotada, resuelta Lolita. Y por primera ocasión ya está pisando el cuadrilátero a Atomic Boy en esta contienda, pero solamente para seguir castigado por estos tres gladiadores. El Apache, Sexy Lady y Mamba. Bien comandados. Las órdenes del Apache van en terminar con Atomic Boy. Y está acorralado, aún se notan las huellas de las batallas anteriores. Con esa molestia que tiene en el hombro derecho. Primero ataca Sexy Lady, después Mamba. Y lo peor aún venía en camino a la derecha del maestro de maestros. El Apache que sigue imponiendo sus condiciones. Ya sabe que no se puede confiar contra Atomic Boy porque se ha llevado muchas sorpresas en los últimos meses. Y vaya que tiene la manita pesada tanto Mamba como el Apache. El castigo con la cuerda superior. Indefenso es como está Atomic Boy. Ya con parte de la máscara rota. El impulso sobre las cuerdas, pero regresa. Aprovecha bien el impulso que le estaba dando Mamba. Se prepara para volar. Listo Atomic sobre la tercera. Plancha cayendo con todo sobre el Apache. Y el ingreso de Pasión Cristal para abajo está enviando a Mamba. Bueno, el ingreso rápido es de Sexy Lady. Y ahora se verá frente a frente con Lolita. Estupendo el ataque de Atomic. Después se emparejan las acciones. Y Sexy Lady logró sacar a su rival. Ahora Lolita trata de enfriar a Sexy Lady. Se van al duelo uno a uno. Ahí en el centro del cuadrilátero. Lolita comienza a tomar confianza para derribar a Sexy Lady. Buen enganche. En el vía hacia el otro costado del encordado. Tratando de regresar. Con el impulso. Bien utilizando esas pinzas. Se saca de corbata a Sexy Lady. Amenaza con lanzarse. Ya llegaba. Pero ahora Mamba es la que está deteniendo el camino de Lolita. Responde con ese derechazo sobre el pecho. Llegando a la tercera cuerda. Bien con el juego de cuerdas por parte de Lolita. Y llevándoselo con ese enganche hacia abajo. A Mamba amenaza con lanzarse. Solamente se queda en un intento. Regresamos después de la pausa con más de Fusión. Estamos de regreso con nuestro evento estelar en AAA Fusión. Pasión Cristal ha decidido tomar el relevo para enfrentarse a Sexy Lady. Y la tomó un poco distraída Lolita. Tuvo que visitar la lona. Ahora se van a las cuerdas con el peculiar estilo de Pasión Cristal. Y logra enganchar a Sexy Lady. Pero ahora Mamba está lista. Con ese lazo al cuello lo está dejando sobre la lona. Ahora trataba de llevarse con la cachetada. Pero bien ese contacto y el jalón de cabellos para Mamba. Tratando de llegar sobre la tercera. Y ahí está el bailoteo sobre la cuerda superior. Y responde con ese enganche. Llevándose a Mamba hacia el otro costado. Sobre las hogas. Buenas tijeras. Para abajo del cuarilátero. Terminando con el segundo de sus rivales. Pero ahora el que trata de entrar de manera levoce. Es el Apache. Y se está llevando un recuerdo que nunca va a olvidar de Pasión Cristal. Molestísimo el Apache. Ya quería desquitarse con Pasión Cristal. Pero ha llegado muy motivado y con toda la confianza. Atomic Boy para tratar de hacerle frente al maestro de maestros. Y la afición se divide en la arena López Mateos. En Tlalnepantla. En el Estado de México. Con la casa de triple A fusión. Allá va a las cuerdas. Atomic. Se toma la velocidad. La velocidad a la que está acostumbrado puede hacer mucho daño sobre el Apache. Pero un tropezón inoportuno. Le viene a regresar el dominio al Apache. No puede llegar a la cuerda superior. Buena derribada que le está dando el Apache. Trata de regresar. Ahora sí llegando sobre la tercera cuerda. Y enganchando y llevando hacia el otro costado. Listo Atomic para lanzarse. Buenas patadas. Y para abajo del encordado. Evian al Apache. Aminaza con lanzarse. No lo piensa dos veces. Y el tupe que va con todo sobre el Apache. Pero todavía tiene pensado más. Ingresa Mamba. Y frena en seco Atomic Boy. Lo habías comentado. Mamba le ha cuidado muy bien la espalda al Apache. En esta sangrienta rivalidad en contra de Atomic Boy. Y en este momento acaba de ser un factor importante para bloquear el tope. El segundo tope que intentaba Atomic sobre el Apache. El ingreso de Lolita con esas patadas sobre el abdomen de Mamba. Sexy Lady. Se quita el contacto que buscaba Lolita. Pero la tiene sobre la esquina. El impulso que va de lado a lado. Y trata de llegar Sexy Lady. Pero se va de largo. Estaba dirigiendo ese impacto. Y ahora Lolita está buscando el ancla. Pero no puede jalar de lleno. La cabeza de Sexy Lady. Está pidiendo la cuenta. En copetes. Pero rápidamente el que ingresa es Mamba. No castigó de lleno a Sexy Lady. Me parece que de haber conseguido el ancla ya la victoria sería de Atomic Boy de Pasión Cristal y de Lolita. Y se resistió Sexy Lady o se le escapó a Lolita. Y Mamba es el que logra incomodar este relevo para Lolita. Qué manera de levantarla y de azotarla contra la lona. Al toque de espalda llega a la cuenta solamente en un segundo porque el que estaba de vuelta es Pasión Cristal. Un momento oportuno para intervenir cuando prácticamente Lolita ya estaba destinada a ser la primera eliminada en esta batalla en relevos australianos mixtos. Allá ve el ataque de Pasión Cristal. Logra acertar con el movimiento impulsado desde el segundo tensor. Rápidamente el ingreso de Sexy Lady para detener la cuenta del copete Salazar. Y ahora el jalón de cabellos invierte el impulso, lo lleva sobre las hogas. Y ahora Sexy Lady con el backcracker. Castigando fuerte la espalda de Pasión Cristal para el que está de vuelta. Y con esa nalgada rompe el toque de espalda es Atomic Boy. Pide descalificación. Sexy Lady pero no, eso no está prohibido en esta batalla. Y Atomic ha tomado la iniciativa. Ha encontrado la manera de someter a Sexy Lady pero allá viene la parte. El sillazo a la cabeza de Atomic. Y va también sobre Lolita el castigo. No hay descalificación por parte del copete. Y va también con la silla sobre los glúteos. Y también se estaba llevando ahí el contacto. Atomic no está al 100%. El Apache llegó en el momento preciso. Y ya tiene una herida en la cabeza Atomic hoy. Y lo que falta, los golpes con el puño cerrado contra las cuerdas. Llega la Sexy también del Apache que había desaparecido de la escena durante algunos minutos. Ya sabemos dónde estaba. Estaba buscando una silla para estrellársela en la cabeza a Atomic Boy que ya muestra otra vez sangre en la frente. Como piraña se lanza el Apache sobre Atomic. No deja de ingresar ni a Lolita ni tampoco a Pasión Cristal. Y ahora el impacto que se está llevando sobre la esquina. Atomic no está al 100%. Otro golpe más sobre la cabeza. Y va el Apache a tratar de hacer más grande esa herida que tiene la frente Atomic. Hasta dónde va a llegar esta rivalidad. Los dos dicen que aceptarían el duelo de Máscara contra Cabellera. Tardo o temprano tendrá que realizarse esa lucha. Mientras tanto hoy el Apache es el que está pegando durísimo. Oye y este Mamba no tiene contemplación ni con exóticos, ni con luchadores, ni con luchadores. Se ha tentado el corazón y ha sido un aliado estupendo del Apache en esta rivalidad. Sigue rebotando por todos lados Atomic. Va a dar al esquinero. Trata de rescatarlo. Pasión Cristal pero ha sido muy difícil. Y Lolita fue también golpeada de manera brutal. Y le ha costado mucho trabajo poder regresar al rescate. Sigue los impactos sobre el costado Atomic. Solamente probándola y otra vez esas patadas al rostro que le da el Apache. Y sigue de la misma forma ese golpe sobre la cabeza para afuera aturdido Atomic Boy. Esta herida que tiene en la frente producto del sillazo Pasión Cristal. Está de regreso en el encordado. Lo lleva sobre la esquina cachetada del Apache. Y castigo sobre el poste que se está llevando Pasión Cristal. Excelente ataque por el Apache. Domina a Lolita que se le fue encima. No duró mucho tiempo el ataque de esta dama hasta que el Apache logró levantarla. Y la azotó con todo su rencor sobre la lona. Y otra vez explotando la derecha del Apache. Sobre la cabeza de Lolita va a la esquina. Ya va. Sigue persiguiendo. Y otra vez el ataque con el tubo. Efectivo y fuerte. Por parte de Mamba y a Sexy Lady. Esos mandan malgadas que le dieron Mamba y Sexy Lady. Cuando ahora levanta de la cabellera y el castigado en turno es Atomic Boy. El impulso pero le está invirtiendo. Lo tiene sobre la esquina. Y va a llegar el ataque de Atomic con esas patadas a Esquinero. Y ahora ni Mamba ni Sexy Lady está prestando atención. Y al que castigan es al Apache. Qué distracción por parte de los compañeros del Apache. Y esto a beneficio de Atomic Boy. Pero bueno, tuvo la energía del Apache para reaccionar otra vez derechazo. Y ahora la de a caballo muy bien aplicada. Segunda vez que se le está dando a Atomic Boy buscando la rendición en esta contienda. No hay rendición por parte de Atomic. Pero el apoyo está llegando por parte de Pasión Cristal con esa patada sobre la espalda. Ahora el regreso es de Mamba. ¡Y qué lazo! Parecía que les quería arrancar la cabeza a Pasión Cristal. Muy buen impacto por parte de Mamba. Otra vez en un momento oportuno. Pasión Cristal se tardó mucho en rescatar a Atomic Boy pero lo hizo. Logró quitarle por fin de encima al Apache. Lo saca por encima de la tercera cuerda que es de la ceja del encordado. Cachetada que se está llevando Mamba. Ahora Pasión Cristal desde la tercera regresando con esas pinzas y llevándose hacia abajo del cuadrilátero. A Mamba venaza con lanzarse. Solamente se queda en un aviso. Pero Lolita ya fija el objetivo. Se prepara para volar. ¡Multada al frente! ¡Entra segunda y tercera! ¡El giro para llevarse a Mamba derechazo de Pasión Cristal! ¡El impacto que se está llevando abajo del cuadrilátero Mamba con esos cabezazos por parte de Lolita! Se levanta Sexy Lady. Trata de llegar sobre la tercera cuerda. Lista Sexy Lady pero se lanza con esa plancha. En mayor medida le cayó a su compañero. Y alguien tenía que ponerle un alto a Mamba y Lolita fue la que lo consiguió. Después reforzó el ataque Sexy Lady pero como lo comentas no fue el mejor ataque porque le golpeó a Mamba. Falta Pasión Cristal con ese mortal cayendo sobre los tres que estaban abajo. Parecía que estaba un poco corto en ese lance para lograr el objetivo. Atomic sorprende a la Pache con esa plancha. Falla con el azul al cuello. Y a la Pache ahora con esa falta. El Copete no observó porque estaba viendo las acciones que estaban pasando abajo. Y el Apache lo vuelve a hacer de manera ilegal. Dejen el camino Atomicoy. No es posible que el Copete no se haya dado cuenta del tremendo foul que soltó el Apache. Es muy vivo. Domina toda la escena. Se dio cuenta de la ventaja. Se dio cuenta de que no lo estaban viendo el referee. Y soltó un foul impresionante que le está dando la victoria. Y por supuesto la impotencia. De Lolita y de Pasión Cristal. Trata de llegar Pasión Cristal. Pero no hay quien pueda apoyar a Atomicoy en ese momento. Ya sobre la esquina tiene el maniatada Lolita. Pasión Cristal sufriendo los golpes de Mamba. Ya le quitó la máscara el Apache a Atomic. Pues creo que esto puede ser la marca en cómo está aceptando el Apache a ese duelo que a Atomicoy le ha lanzado. Pero lo que sí es que hoy el Apache se ha llevado el triunfo de manera ilegal o como sea. Pero el vencedor ha sido el Apache. Incontrolable. El líder del bando rudo que hoy sale con el brazo en alto. Ha quedado muy golpeado. Un sillazo. Un foul lo que se ha llevado esta noche a Atomic Boy. El cuerpo de seguridad ha tenido que entrar por el Apache ya para quitárselo de encima a Atomic Boy. Así entre varios. Es la única manera en la que se puede someter al maestro de maestros. Es que hoy ha dado un gran golpe en la rivalidad contra Atomic Boy. Y le ha dejado en claro que él tiene muchos secretos y muchas mañas para tratar de quitarle la máscara en un futuro. Le rompe el incógnito. Le da un sillazo que le provoca una herida. Al final se queda con la tapa como si fuera trofeo. Y no hay quien pueda detener a la Apache. Ya están llegando más para tratar de detener el copete buscando frenar a Sexy Lady. Ya la Apache ya se lo llevan a vestidores. De un Atomic Boy que hoy se ha de sentir herido en el orgullo. Y vean cómo se aperran tanto Mamba como Pasión Cristal. Ahora ya vienen por uno más jalones de cabellos que vemos entre Pasión Cristal, entre Lolita, entre Mamba. Ya tratando de sacar el copete a Sexy Lady. Es que el Apache ya viene de regreso. Ya se les escapó el Apache de la zona de vestidores. Y otra vez duro y a la cabeza de Atomic Boy. El trabajo de Mamba ha sido importantísimo para respaldar al Apache. Tampoco han podido dominar a Mamba. Pues Sexy Lady también ha soltado una cantidad impresionante de golpes sobre propios y extraños ahí. Algo debe de hacer con el Apache. Parece que con ese león enjaulado ya se llevó la victoria. Ya fauleó a Atomic. Parece que por hoy el Apache puede regresar satisfecho a casa. Esta es la mirada de cómo ha quedado Atomic arriba del cualidátero. Y este es el Apache que vuelve a ser despedido por parte del staff de Triple A Fusión. Así es cómo ha quedado Atomic arriba del encordado. Ha llegado la calma por fin para estos tres radiadores. Y qué forma de terminar hoy con Triple A Fusión con esta victoria ilegal. Y Atomic trató de poner todo. Dos lances que fue sobre el Apache. Primero con ese tope y este sillazo que llegó de lleno. El metal sobre la cabeza de Atomic Boy. Sí, a partir de ese momento tenía ya ventaja el Apache. Este movimiento de Lolita fue muy efectivo para detener todo lo que venía haciendo Mamba en contra de Atomic Boy. Después el ataque corto por parte de Pasión Cristal. Pero lograba el objetivo que era derribar a Sexy Lady. Y después llegaba el ataque sorpresivo por parte de Atomic Boy por el Apache. Se las iba a ingeniar para tomar ventaja. Como en un día de campo llegaba el referee. Que tenía que voltear hacia afuera del ring. Suelta el golpe de Paul. Y la noche se le venía encima una vez más a Atomic Boy. Lo dices, que tenía que estar haciendo el Copetos cuando la acción está arriba del cuadrilátero. Con esto lo vio perfectamente el Apache. Lo aprovecha al 100%. Y la victoria se la está llevando de manera ilegal en esta contienda estelar de Triple A Fusión. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos. Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Siga con la programación de TBC Deportes. Recuerde. Si usted, si usted quería lucha. Aquí, aquí está la lucha.